Yo adoro el nombre de Cristo Porque en él encontré el amor Yo adoro el nombre de Cristo Porque en él encontré el amor Él me amó Él me amó Yo le amo Yo le amo Pero... Él me amó Él me amó Yo le amo Yo le amo Él me amó Aleluya Gloria a Dios Él me amó Yo le amo Porque en él encontré el amor Él me amó Él me amó Aleluya Porque en él encontré el amor Muchas gracias Señor Muchas gracias por la vida que me das Muchas gracias a Dios, muchas gracias Por la vida que nos das El amor, el mejor Yo le llamo porque yo no quiero El amor, el mejor Aleluya, porque yo no quiero